El presidente del Senado, José González Morfín, encabezó la Guardia de Honor con motivo del 98 aniversario luctuoso del legislador chiapaneco Belisario Domínguez. En compañía del senador Jorge Legorreta Ordorica depositaron una ofrenda floral ante la estatua de Belisario Domínguez ubicada en la antigua sede del Senado. Al término, miembros del Sindicato de Trabajadores del Senado y personal de distintas áreas también montaron una Guardia de Honor para recordar como cada 7 de octubre a Belisario Domínguez, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.